y vamos chivas vamos 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 campeón vamos campeón vamos 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 te plou muy bien Agustín? no bueno Agustín buen día buen día que pasa bueno ya ha llegado el día ya es aquí ya ya han pasado los 15 días estos y por lo menos ya la gente tiene que ser el su derecho y las cosas vayan bien, suerte para los tres y ya es claro ya está la suerte está dada lo que dice aquello esperas hoy la afluencia de gente lo de la pluja se notará algo o bueno se notará algo pero bueno al final es local yo creo que la gente ve muy a votar y creo que es importante que la gente vote que expresa el suyo desig y siguen estos 4 años que lidera un poco levanta un poquito la just shut aislada pues Ve Agustín que sigues simplemente ampliar como está ahora y no cambias ni espectacien No, tú ya sabes que eso no puede cambiar, es imposible. Muy bien, gracias.